Hola, esos besitos en la boca, esa patita me vuelve loca, te voy a rescatar. Hola, Solo Vino. ¿Cómo estás? Hola, chiquito. Hola. Hola. Hoy es divino, Solo Vino. Bueno, ¿por qué se llama Solo Vino? Y por qué estoy con Carolina, que es su rescatista, ellas tienen un refugio. Solo Vino es un cachorrón de ocho meses, que no saben lo que es, juguetón, bueno, divino. Solo Vino, bueno, se llama así, porque recién me contaba un poco la historia. Solo Vino hacia Carolina, su rescatista, en un estado obviamente muy feo, como suele pasar. Estaba en una volqueta en frente de su casa, sarnoso, muy chiquito, no tenía un mes. Tomó mamadera y creció fuerte y sano. Hoy tiene un año y está castrado, se lleva bien con perros y gatos, quiere jugar con todo el mundo, así como también con niños y adultos. Así que está listo para encontrar a su nueva familia y para adoptar a Solo Vino, comunicate con Daniela y te paso el número y anótalo porque este bombón se lo van a llevar enseguida y tiene que ser tuyo. ¿Qué querés que te digas? Un bombonazo. Solo Vino es tuyo, sí. Ahora mismo escribís al 093-819-279 y le das el mejor hogar del mundo. La verdad que es un cachorro que le encanta jugar. Ya te digo, si tenés gatos se lleva espectacular, si tenés perros también, con niños, con adultos. Solo Vino quiere un hogar después de todo lo que pasó, así que nada, comunicate con Daniela al 093-819-279 y así presentamos a Solo Vino, que es una belleza, no saben lo que, es una bola de nervios. Porque quiere jugar, así son los cachorrones. Ahora está más tranquilo. Lo que pasa es que, claro, estaba acostumbrado a estar en el refugio y, bueno, y venía a un estudio de televisión con tanta gente, siempre le decimos que los perros se ponen un poquito más nerviosos. Pero acá está, ¿eh? Entrando en calma. Me encanta el nombre, aparte, Solo Vino, que habla un poco de su historia. Lo mejor que podés hacer es adoptar a un perro. Tenga la edad que tenga porque trae su historia y te lo va a agradecer toda la vida. Así que con este pequeño aplauso a Carolina, que es rescatista y hace un gran trabajo. Así, ¿por qué? Así no se asusta. Y la verdad que muchísimas gracias a todos los rescatistas del país que hacen un trabajo hermoso. Y nosotros del otro lado lo mejor que podemos hacer es, si queremos una mascota, adoptar para colaborar con toda la causa. Así que ahí queda el contacto y, bueno, la verdad que lo amamos a Solo Vino. Tenemos buenas noticias también, ¿eh? Porque el perro de la semana pasada y la del otro ya están en su nuevo hogar. ¿Les contamos? ¿Les contamos ya? Bueno, Olivia fue adoptada. Y voy así a Olivia, primero contarte la perra que nos visitó dos viernes atrás. Fue adoptada por una familia de las Toscas. Estamos viendo imágenes. Un matrimonio le dio la sorpresa a sus dos hijos que habían visto a Olivia en el programa y quedaron felices cuando apareció Olivia en su casa. Ahí vemos la foto hermosa de Olivia en su nuevo hogar. Una casa con patio en el frente y un gran patio al fondo donde Olivia podrá ser feliz con su nueva familia. Divina la casa de Olivia. Y el otro final feliz que tenemos es el de Lila, que vino el viernes pasado. ¿Se acuerdan de Lila? La perrita hermosa que nos visitó el viernes pasado consiguió hogar el mismo día. Récord total. Mismo día salió de Vamos Arriba y ya a las poquitas horas estaba en su nuevo hogar. Su adoptante se llama Lidia. Es una fiel televidente de Vamos Arriba que nos cuenta que estaba buscando una perrita compañera para su otro perro. Así que Olivia tiene un hermano perruno, ahí está en su nuevo hogar que también tiene un fondo divino. Así que bueno, final feliz para Olivia, para Lila que la estamos viendo ahí. Y ojalá, ojalá Solo Vino tenga también ese final feliz. Así que ahí estamos con Solo Vino que busca un nuevo hogar. Gracias Caro, gracias a todos los rescatistas.